Una indígena mexicana lleva más de una década defendiendo las abejas en una región maya. Su lucha la hizo enfrentarse a poderosas multinacionales y la llevó a recibir el máximo premio para defensores del medio ambiente. En Planeta Tierra, Isa Osorio nos presenta a Lady Pench. En el corazón del territorio maya se ubica Jopelchen, el lugar de los Cinco Pozos, una de las regiones de la península de Yucatán golpeadas por la deforestación y la tala ilegal. Y donde Lady Pench, una indígena maya de 55 años, se ha dedicado a salvaguardar el tesoro más grande de esos bosques desde hace más de una década, las abejas. Empezaron a deforestar grandes extensiones de selva. Cuando me di cuenta que se empezaron a morir mis abejas por las fumigaciones aéreas, eso nos preocupó mucho. Decidimos organizarnos entre comunidades. En 2012, el gobierno mexicano otorgó permisos a Monsanto, transnacional que controla el 90% del mercado de semillas y líder mundial en producción de plaguicidas, para sembrar soya transgénica en siete estados, entre ellos el territorio maya de Campeche. Nos estamos organizando, los pueblos, estamos volviendo a nuestros conocimientos, y eso es lo que yo le quiero decir al mundo. Los mayas estamos vivos y los mayas estamos luchando. Es una lucha de vida. ¡Vamos, descubrimos alimentos sanos! Desde entonces, Lady Petch inició una lucha por la defensa de sus bosques. Ya no uno puede seguir engañando. Y expulsar a Monsanto, pues también descubrieron que el uso de sus pesticidas contaminaba los ríos y las cosechas, poniendo en riesgo la vida de sus habitantes. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de que se dio el permiso sin habernos consultado, nosotros por eso decidimos ampararnos. En 2015 y en una decisión histórica, aquí, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de México, los ministros votaron para revocarle los permisos a Monsanto. Fue una victoria del pueblo maya, pero también me sentí de que la lucha apenas empieza. Tras más de una década de lucha por la defensa de los bosques y las abejas, Lady Petch recibió el premio Golden 2020, una especie de Nobel de la naturaleza. Pero asegura que su lucha continuará para seguir protegiendo a la comunidad de los cinco pozos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.